Hoy 27 de junio de 2022 he visto que en redes sociales más que nada en facebook o en twitter que se ha dado o está continuando lo que son las olas de baneo la verdad que Niantic digamos que no lo está haciendo bien ni mal porque al menos bueno de mi parte los flys ayudan mucho pero lo que está haciendo Niantic ya no es una ola de baneo sino una masacre esto se está dando después de haber terminado lo que son el community day de lo que es Daino esto he visto que en muchos casos se da esto en los baneos porque ahora últimamente pokemon go ha forzado lo que es la actualización entonces he visto más que nada en cierta aplicación de la estrella ya saben cual es personas que han actualizado le han llegado a este cartero ya sea por 7 días 30 días o de manera permanente estos baneos se han dado tanto en android como en ios he estado viendo vídeos de personas que usan estos programas la verdad le están echando la culpa a lo que es algo llamado lo que es el shiny check que es esto que tú piqueas un pokemon y prácticamente si te sale shiny entra y te sale y así vas haciendo con cada pokemon pero la verdad no creo que sea esto en todo caso al menos los que les han salido estos carteles deberían de cuidar más sus cuentas porque algunos dicen que pokemon te las devuelven digamos que está baneado por 30 días y ya pasan los 30 días hasta el mes y al año pokemon te lo vuelve la verdad que es mentira si hubo una vez que hubo devolución de cuentas pero esto se dio ya mucho tiempo atrás como el 2018 2019 más o menos porque fue un error de parateniantic mismo que que dijo que estaba baneando o estaba metiendo cartel a cuentas que no debían estar baneadas en todo caso les deseo mucha suerte a todas estas personas que han recibido este cartel y bueno la verdad de forma legal claro si es que pueden porque la verdad que que al menos en américa en latak es muy difícil por por los constantes asaltos y todas esas cosas robos celulares y todo eso cuídense y me despido un saludo de parte de Darka